Hola a todos, estamos con Star Wars Comando, con el equipo taquito en negro y con el rango 5. Vamos a iniciar una vendetta, vamos a por esta vendetta a ver si no tiene protección, tiene protección. Vamos por esta vendetta, este también tiene protección, vamos por esta, este también tiene protección, vamos por esta, también protección. Pero si todos tienen protección, vamos a ver si este también se ha trasladado, algunos se trasladan y otros, este tuvo la vendetta el otro día y ahora este también. Al final tendremos que ir a una batalla de estas alternativas, también, que casualidad, todos se trasladan, vale, todos se trasladan. Vamos a buscar una que sea alternativa, de estas aleatorias, que sea una que elija la máquina. Siempre podemos cambiar, si tenemos un sistema, por esta misma me interesa. Pondremos una máquina para romper. ¡Ponemos una máquina para romper. ¡Ponemos una máquina para romper, no se roba. Tenemos unos disparos Estos tienen el que el que va haciendo Hay que hacer ya hay un de baño Hay que hacer baño Hay que hacer daño Tenemos que crear los barrio aéreos Y se ha dado el que es Y se ha dado Y se ha dado el que hace más Y se ha dado el que me hace Vale, suba Suba el barrio Vamos a ver si me encuentro que no hacen que pierdan sus habilidades. Vamos a ver si me encuentro que no hacen que pierdan sus habilidades. Vamos a ir con el rayo. Fantástico. Hemos conseguido la segunda estrella alzando ese rayo potente. 23 segundos, 51% de daño, 2 estrellas. Hemos conseguido 2000 puntos para mejorar la drogoica. Vamos a ir mejorando esa drogoica. La tengo de nivel 10. Me ha gustado bastante la batalla. Ahí, ahí. Muy bien. Y se ha acabado. Vamos a ver. 2600 de aleación. Muy bien. 3000 para mejorar esa drogaica. 8 medallas. Y monedas muy poquitas, pero bueno. Y hasta aquí nada más. Sobre todo, suscribiros al canal, compartir el vídeo, darle un buen like, like, like. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!